En un trabajo en conjunto entre la Fuerza Pública y la Policía de Control Fiscal, se logró decomisar 3.210 unidades de licor variado en el sector de la Junta de Pacuar en Pérez Celedón. Las autoridades recibieron información que tres vehículos transportaban el licor. Esos fueron interceptados y eran conducidos por tres sujetos de apellidos Jiménez, Muñoz Bogantes y Serrano, quienes no portaban la documentación que respalda esta cantidad de licor. Los hombres quedaron a la orden del Ministerio Público, mientras que los vehículos se trasladaron a la delegación policial, donde se llevó a cabo el conteo correspondiente.